Oye, ya tú sabes que no somos nosotros rompiendo una vez más Dímelo Michael, dímelo Javier Portales Dímelo José, The King Tú, me gustas cuando tú te mueves con esa actitud Y tú, y me tienes pensándote Me tienes con las ganas de besarte y tocar tu piel Dime qué vamos a hacer cuando estás sola me llamas Pero yo no logro entender qué es lo que tienes, bebé Me tienes con las ganas de besarte y tocar tu piel Dime qué vamos a hacer cuando estás sola me llamas Pero yo no logro entender qué es lo que tienes, bebé Dentro de tu cuarto pídeme lo que quieras Que esta noche seguro que te lo voy a dar Cuando me llamas quieres que le metas candela Y tú miras a esa nena, a mí ya me tiene mal Y dime cuánto va a ser el día que yo te pueda probar Dime cuánto solo tú me avises y yo te paso a buscar La baby a mí me dice que la castigue en la cama Dice que la llegue, que no le importa mi fama Porque yo dice que yo soy un satiro Que yo estoy puesto para la misión Tengo el estilo calagata siempre que me beses suelta Me dice que la vas a buscar Se pone sata cuando estamos juntos y ni se da cuenta Dice que no se puede aguantar Me tienes con las ganas de besarte y tocar tu piel Dime qué vamos a hacer cuando estás sola me llamas Pero yo no logro entender que es lo que tienes bebé Me tienes con las ganas de besarte y tocar tu piel Dime qué vamos a hacer cuando estás sola me llamas Pero yo no logro entender que es lo que tienes bebé Se cierra solita en el cuarto Llama solo para pasar el rato Lleva tiempo calentando el plato Esa noche voy a fuego y quiero verte bailando Tú, tu cuerpo encima de mí Yo haciéndote venir Te complaco lo que quieras Te bajo la luna pa' prender la bellaquera Tú, me gustas cuando tú te mueves con esa actitud Y me tienes pensándote Me tienes con las ganas Besarte y tocar tu piel Dime qué vamos a hacer Cuando estás sola me llamas Pero yo no logro entender Que es lo que tienes bebé Me tienes con las ganas de besarte y tocar tu piel Dime qué vamos a hacer Cuando estás sola me llamas Pero yo no logro entender Que es lo que tienes bebé Tú, tu cuerpo encima de mí Yo haciéndote venir Te complaco lo que quieras Te bajo la luna pa' prender la bellaquera Ya, 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 ya Amén.